Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo unboxing y sí, este año voy a traer unboxings, otra vez, de nuevo Había pasado ya unos cuantos años de que había dejado de subir, pero bueno, no son unboxings, sino enseñando un poco, ¿vale? Tampoco voy a estar abriendo aquí la caja y tal, pero sin más, vamos a llamarlo unboxing por seguir un poco la tradición de la sección Que tengo cientos de vídeos de unboxing, ¿vale? Pero únicamente aquí es enseñando un poquito la cosa Y bueno, ya que han pasado los reyes, pues vamos a enseñar un poquito, por supuesto, mis regalos relacionados con cosas del canal, ¿vale? Lo que no esté relacionado, no quiero enseñarlo por aquí, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso tengo dos regalitos, ¿vale? Ya os enseñé también los del día 25, los regalitos del día 25, los juegos y demás Aquí tengo dos cositas para enseñar, así que, bueno, vamos a enseñar, no sé si hay que enseñar primero, si una cosa o la otra Bueno, vamos a empezar por esto, que es el más pequeñito, el más rápido de enseñar, digamos, ¿vale? Y es el Star Wars, ¿vale? Como veis, Jedi Survivor, ¿vale? La segunda parte de este de Star Wars Ya sabéis, bueno, ya os comenté varias veces y en algún directo también ya lo comenté, ¿vale? Que este juego no lo había pillado todavía, porque si lo veis aquí, a ver si, no sé si enfoca No sé si enfocará, ahí justo en la esquina, aquí arriba, ¿vale? Pone, descarga necesaria, transferencia necesaria, o sea que básicamente el juego no venía en el disco, ¿vale? Me enfadé mucho porque me da rabia que los juegos, digamos, físicos no vengan en físico O sea, viene un disco, pero viene con un instalador, ¿vale? Entonces, las cosas que yo considero, como esta, pues que no son físicas Pues las dejo rebajar, estaba esperando hasta 20 euros, pero bueno, estaba a 30 Y me lo han regalado, la verdad, que le tenía unas ganas tremendas Desde que salió, estaba con el hype, porque el 1 me lo he pasado ya, no sé si 4 o 5 veces He platinado en Play 4 y Play 5, vamos, me encanta el 1, o sea, me encanta, pero una barbaridad, ¿vale? Y el 2, bueno, era como el 1, pero en todo mejor, según he leído, en todo, es increíble, ¿vale? Lo único que al principio, cuando salió en lanzamiento, en rendimiento, tenía un fallito, alguna cosa así Bueno, bajadas de Framestand, creo que se corrigió todo, si no me equivoco, se corrigió todo Y básicamente, pues eso, le tengo unas ganas tremendas y esa es la razón por la que no me había pillado Hasta ahora, porque le tenía muchísimas, muchísimas ganas, ¿vale? Aquí veis el jueguito A mí esto me da pena, ¿vale? De que al lado del juego, aquí en el papelito, ¿vale? No venga, aunque sea un papel, ¿vale? Un papel con una, yo creo que sea una portada del juego o algo así Como para hacer más bonito, ¿sabes? Aunque no me venga el manual típico de antes, ¿vale? Poner una hojita, y no digo aquí, ¿eh? Digo en todos los juegos Que traigan una hojita con una carátula Como para hacer más bonito esto, ¿no? O sea, es, la verdad Mira, los juegos que traen también aquí, la reversible Esta carátula reversible A la vista, cuando abres el juego Parece como mucho mejor, ¿no? O sea, que es una tontería, pero cuando te traen estos Textos típicos, estos de aquí atrás, ¿vale? Eh, parece como más descuidado, ¿no? Y el 99% de los juegos de hoy en día Trae así, ¿no? Eh, pero los que traen carátula reversible Y aquí algún dibujito de algo o lo que sea Joder, parece que estás comprando como un producto Casi premium, ¿no? O sea, es increíble, ¿no? Entonces, el costo no subiría tanto Y la verdad que sería Estaría guay, ¿no? Comprar los juegos así Así que, ya veis aquí El Star Wars todavía no he jugado, ¿vale? Lo he instalado para ver si funciona Pero no lo he jugado Y ya lo jugaré cuando me pase los juegos que tengo pendientes todavía, ¿vale? Y el segundo de los regalos, ¿vale? Relacionados con esto de temas del canal ¿Vale? Sería el Comic, la trilogía, ¿vale? De Batman Spawn Eh, como veis aquí, ¿vale? Eh, básicamente, vamos Eh, una trilogía bestial, ¿vale? De, de, de De una colaboración entre los dos Eh, antihéroes, ¿vale? Porque no son superhéroes Eh, ya veis aquí Una de las portadas Y otra De las portadas ¿Vale? Eh, la edición es súper bonita Porque Puedes combinarla Como veis aquí está Batman Spawn Y aquí está Spawn Y Batman Puedes combinarlas Puedes darle la vuelta si quieres Ahí, ¿vale? Pero como veis Se abre Se abre verticalmente Y tiene Los tres cómics aquí Son tres cómics Eh, pequeñitos Digamos O sea, son Escuetos Pero la portada Es como acolchada Está, está guay Nunca había tenido Un cómic así como acolchado Es como si Si fuera una colchoneta De estas de No sé, no, no, no No sé Es, no, no No sé Está, está guay No, no, no Es, es raro ¿Vale? Es, está guay Es un colchón Es un colchón ¿Vale? Entonces tenemos aquí Los, los tres Como veis ahí ¿Vale? Eh, los tres Son de tres épocas diferentes Esta es la, la más clásica La primera La guerra diabólica ¿Vale? Como veis ahí ¿Vale? Como veis está Eh, el dibujante de esta ¿Quién es? Eh, los otros dos ya lo sé Pero este, este primero A ver, un segundo Tenemos el guión de Doug Moeck Eh, Chuck Dixon Y Alan Grant ¿Vale? Y el dibujo de Klaus Jansson ¿Vale? No lo conozco Eh, Klaus Jansson ¿Vale? Eh, conozco más dibujantes Más modernos ¿Vale? Un poco más actuales Y como veis Este es más clásico ¿Vale? Más, más spawn Clásico ¿Vale? Ahí lo veis Con los típicos colores De imprentas antiguos Y demás ¿Vale? Como veis hay más Más rositas Azules Y demás ¿Ok? Y luego A mí Los que personalmente Me gustan más Los que se llevaba tiempo Queriendo Leer ¿Vale? Son estos dos de aquí ¿Vale? Que son Uno de Todd McFarlane ¿Vale? Que es el El creador De spawn Este es de Todd McFarlane ¿Ok? Y Frank Miller Y si no conocéis A Frank Miller Bueno Un guionista Brutal ¿Vale? Que ha hecho Uno de mis cómics Favoritos Que es el regreso Del caballero oscuro ¿Vale? Como veis aquí Frank Miller Con Todd McFarlane ¿Vale? Y este cómic Ya tiene sus toques De Todd McFarlane El típico cómic Muy detallado ¿Vale? Muy Con mucho detalle Mucho Mucho trazo Mucho Vamos Todd McFarlane O sea Vamos Los que lo conozcáis Evidentemente Como veis Un cómic Súper Súper bien dibujado Un estilo que me encanta ¿Vale? Un entintado que me encanta Como veis Muy detallado ¿Vale? Muy detallado Y me gusta mucho Pero todavía mejor Que Todd McFarlane O a mi parecer ¿Vale? O a mi parecer Está Uno de mis dibujantes Favoritos ¿Vale? Que es Greg Capullo ¿Vale? Greg Capullo Uno de los dibujantes Más bestiales Y uno de los cómics Que más me gustan ¿Vale? Que es el de El tribunal de los búhos Batman ¿Vale? Que tengo ahí El cómic justo ahí detrás Os recomiendo a todo el mundo De verdad Si os mola Batman Y os molan así tipo Digamos Guiones tipo Illuminatis Grupos secretos No sé qué Leedlo ¿Vale? Bueno Aquí tenemos El cómic Brutal O sea A mi Este No había visto Este cómic ¿Vale? Como veis ahí Greg Capullo ¿Vale? No había visto Este cómic Bueno Sabía que existía Pero no lo había No lo había visto todavía El otro sí El otro sí Lo había visto Pero como veis El dibujo de Greg Capullo Brutal Con sus contrastes Sombras El trazo El dibujo Es que es increíble O sea Fijaros Ah Y por cierto Ahí está el tribunal de los búhos ¿Vale? Parte del tribunal de los búhos Están por ahí ¿Vale? Pero fijaros Qué guapo Qué guapo O sea Mira este spawn Chaval Qué guapo Mira Brutal Brutal O sea Es que Greg Capullo Es increíble ¿Vale? Mira el detalle Tío Mira qué locura Chaval Increíble A mí Por lo menos Me mola un montón ¿Vale? Lo he visto Le echa un vistacito Por encima Así Y la verdad Que el dibujo Es absolutamente Increíble ¿Vale? Así que Este sería ¿Vale? Estas dos cositas Serían Los regalos Relacionados Con temas del canal ¿No? Que sean películas O cómics O juegos O cosas así Bueno igual Si es con el arte También Pues también Lo traigo Pero bueno Y nada Espero que os haya gustado Espero que os hayan traído cosas Ponerme por ahí Por los comentarios Que os han traído a vosotros A ver si Si han traído cosas interesantes Y nada Comienza un nuevo año Espero que tengáis un año increíble Y nada Hoy Esta semana me llegan bastantes cositas Así que iré haciendo unboxing Cada semana Un unboxing por ejemplo Para no saturar ni nada Cada semana un unboxing De algunas cositas Y vamos Y vamos enseñando poquito a poco ¿Vale? Así que nada Oye Espero que estéis Genial Si os ha gustado Un like favorito Os agradezco muchísimo Si podéis compartirlo Para que más gente lo vea también Y nos vemos al siguiente Un saludito Y adiós